Saludos una vez más. Bueno, es el cuarto día de los décimos Juegos Escolares Deportivos Nacionales, los cuales se están llevando a cabo en la República Dominicana y tienen como sede la ciudad de Barahona. Hay otras subsedes, las cuales están en Asua, Bauruco y San Juan de La Maguana. Esperamos que estos Juegos continúen fortaleciéndose, que se hagan las cosas bien y sobre todo que haya mucha disciplina. Eso es lo que esperamos. El partido que se está efectuando en estos momentos es entre el Nordeste, es decir, Las Terrenas, y Sibao Sur, Moca, por La Plata. Les voy a estar mostrando imágenes por algunos minutos de este encuentro deportivo entre el Nordeste y Sibao Sur. ¡Gracias! 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 Está aquí, está aquí. 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 Está aquí. Está aquí, está aquí. 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 de este encuentro deportivo de béisbol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.